después en Corral de Busto y a la tarde acá. Y los demás compañeros también, en distintas localidades. Inclusive se realizan muchos homenajes porque en estos dos años, a raíz del virus, de la pandemia, muchos compañeros que inclusive han desfilado en Chañarla de Hado, han fallecido y en este 2 de abril le van a poner el nombre de una calle a ese soldado, van a inaugurar un monolito en distintos lugares. Entonces la mayoría van a estar en distintos actos y muchos no pueden venir a Chañar. Héctor, vemos el tema de la guerra de Ucrania, la locura de la guerra de Ucrania. ¿Qué te pasa cuando ves la imagen de la guerra? Emociona. Emociona, ¿no? Sí, porque revivís todo con imagen, la destrucción, el dolor de esas familias. Yo, por ejemplo, a ver, comparo el dolor de esa gente que deja todo, que se va sin nada, a no sé dónde, porque es así. Comparo con el dolor de una mamá en aquel 1982, cuando se quedó sin el hijo, sin saber si iba a volver o no. Inclusive cuando nosotros volvimos, nadie le informó a un familiar que habíamos vuelto, que habían caído en Malvinas. Fue todo negro. Nos escondieron, no daban información. Fue todo, bueno, ya desde el hecho de, yo siempre digo que cuando nos referimos a la guerra hay que remarcar y poner el valor a aquellos que fueron a dar la vida, ¿no? Por la patria. Sí. Pero bueno, también el dictado de la guerra fue como un manotazo dado de esos militares que ya venían sin recursos y demás. Y que es cierto que las Malvinas son argentinas, pero que también era cierto de que la sociedad argentina estaba tan mal en ese momento. Claro, pero a ver, a ver, Román, yo ahí voy a disentir con vos. Muchos, y fue el tema de la desmalvinización que puso por delante el que fue un manotazo de ahogado. Vos sabés que hoy es 29 o 30. 30, 30 de marzo. Bueno, en aquel año, en el 82, ya hacía dos días que todos los que iban a tomar Malvinas, por ejemplo, estaban en alta mar navegando y se iba a tomar el primero de abril. Y a raíz de una gran tormenta no se pudo llegar a las costas, era imposible. Pero se realiza el desembarco en Malvinas porque nosotros debíamos, se cumplía 150 años de usurpación. Y si nosotros, Argentina me refiero, si no lograba plantar una noche la bandera argentina en el territorio de las Islas Malvinas, nosotros perdíamos totalmente el derecho a reclamar la soberanía sobre las islas. Y bueno, nos tocó a nosotros, pero se estaban preparando muchísimos meses antes. Nada más que nadie sabía nada. No, no, no. No hay duda de que estaba premeditado el avance sobre Malvinas. Y no hay duda de que las Malvinas son territorio argentino. Eso arrancando por ahí. Pero, bueno, definitivamente tampoco se puede negar la violencia que hubo en el país del 76 al 83. El eterno conflicto que había donde moría gente, ¿no? De todos los bandos. De todos los bandos. Lo que vemos a diario, la violencia que había. Y bueno, justamente creo que Malvinas ha sido un acto más en el medio de tanta violencia con los derechos argentinos, arrancando de ahí. Con el derecho argentino de que las Malvinas son argentinas. Pero a lo mejor no era necesario que mueran tantos jóvenes, ¿no? Y tantos soldados que fueron allí a poner la vida, a dar la vida. Y sí, qué sé yo, no. Claro que hubo violencia. Pero, bueno, este tema no es para mezclarlo. Yo no fui militar. Yo fui un ciudadano argentino que en ese momento existía el servicio militar obligatorio. Y, bueno, me tocó ir a defender a la patria. Y lo hicimos convencido. Vos sabés, a ver, la generación de jóvenes de aquella época, a mí me enseñaron en mi escuela que debíamos amar los signos, los símbolos patrios, que habíamos que amar a la patria. Y fuimos convencidos. Con 18 años, 19 años de edad, estábamos convencidos de que debíamos luchar por la patria y dar la vida de ser posible. Y muchos lo hicieron. Es que todos amamos a nuestro suelo. O sea, no hay esa mentira que han querido instalar en los últimos años de que el otro tiene la culpa y que hay que vencer al otro. No es más que una mentira, digamos. Ese discurso del odio que se viene generando desde hace 60 años atrás en la República Argentina no nos lleva a esto, a tener más y más problemas. No hay entre la violencia y uno nunca sabe cómo termina la violencia. Con la vida de una persona en la calle, con un hecho de inseguridad, con una guerra. Por eso el trabajo que tenemos de los medios, si es que lo queremos hacer bien, es empezar a hacer memoria, a hablar del tema sin ningún problema y a justamente tratar de erradicar la violencia. Empezar a ver que en un país todos tenemos que tirar para el mismo lado, todos tenemos que querernos, contenernos, apreciarnos, valorarnos. Debería ser así. Claro, ese sería lo que pasa. Debería ser así. Lamentablemente, en este momento no ocurre. Hace años que no ocurre. Claro. Porque no podemos salir con nuestra familia libremente a pasear por la calle, a mirar vidriera. Porque eso no está bien. No, no. Claro que no está bien. Claro que no está bien. Y yo no sé, no metimos en la política porque depende de los políticos cambiar las leyes, es darle libertad, no libertinaje, libertad a un policía de actuar ante un delincuente. Hoy los delincuentes tienen más beneficio que un hombre, un trabajador. Bueno, pero por eso mismo digo, la violencia de la sociedad argentina todavía no sanó, digamos. La gente muere en las calles por delitos. Antes a lo mejor era mucho más organizada la violencia. Estaba la dictadura que hacía sus cosas de terrorismo de Estado y estaban los guerrilleros que respondían. Era una guerra permanente de violencia organizada. Hoy tal vez no está tan organizada desde los nombres, pero la inseguridad sigue estando y la violencia en la sociedad argentina sigue estando. Y creo que eso es con lo que tenemos que decir, bueno, algún día nos tenemos que organizar y luchar contra la violencia, ¿no? Para que no tengamos que, o por lo menos para que tengamos que, que no tener tanta violencia, que no se nos acostumbre el hecho de la violencia, ¿no? Que no se nos da la costumbre. Sí, debería ser así. Ojalá algún día cambie. Ojalá lo veamos. Ojalá, sí. Ojalá algún día cambie, que podamos actuar para ayudar a alguien para hacer el bien. Nosotros, como veteranos de guerra, el que puede, porque hay muchos que no pueden hablar, y respeto... ¿Por emoción o por decisión? Las dos cosas, las dos cosas. Y porque Argentina o el pueblo está ciego o ignora lo que pasó en Malvinas, es que debemos salir a hablar a los colegios, contarle la verdad, contarle lo que fue. Una señora ayer me dice, van a pasar la película Iluminados por el Fuego. ¿La viste? Y yo le contesté que sí, que la hizo el soldado Esteban. Y donde, en esa película, muchos de mis compañeros, camaradas, e inclusive camaradas de este soldado, repudian totalmente la película porque cuenta miserias. Y hay hechos de valentía, hechos de heroísmo para contar. Eso forma parte de la desmalvinización. Y este soldado, a ver, en los momentos de ataque, cuentan sus mismos compañeros que fue un cobarde, que siempre se escondió, inclusive por culpa de refugiarse entre las piedras dentro de su pozo y no salir a cumplir a esa noche en que guardia que le tocaba a él, muere un compañero. O sea, la película está mal vista por todos los veteranos. No la aceptamos. Pero bueno, la van a pasar y la gente lo va a ver. Hay partes, momentos de la película que muestra el fragor de la batalla. Una vez en un cine, una persona que estaba al lado mío me dijo, así fue, y yo le contesté, fue peor. Pero hay cosas que no deberían haberse puesto en la película. Hay otras cosas que se pueden valorar más. Inclusive nuestro enemigo habla del valor del soldado argentino. No te lo estoy diciendo yo ni otro compañero mío. Pero está bueno hacer el ejercicio de esto de que vos lo puedas decir libremente. Esto de decir, no estoy de acuerdo con lo que pasó en la película, yo viví otra historia. Y que lo puedas contar para dar testimonio. Porque en eso consiste la democracia, en poder hablar y decir, yo no estoy de acuerdo. Sin la necesidad de que el otro sea un enemigo. Una manera de decir, bueno, lo que hizo la producción esta me parece una porquería y decirla abiertamente. Me parece que ese es el juego de la democracia. Por supuesto, si hablamos de decir verdades, que uno, desde el momento que me senté acá, nombramos esa palabra. Y si salgo en un medio donde me escuchan todos y voy a decir verdad. No puedo venir a mentir. Porque en este momento, un compañero mío o alguien que estuvo al lado mío me está escuchando. Contame qué viviste vos cuando fuiste a Mavina. ¿Cómo fue tu experiencia en primera persona? Alguna vez ya hablábamos en la radio, pero recordanos un poco cómo fue aquel momento. Y nosotros íbamos a ir a cubrir la frontera de Chile, en Río Turbio. Toda la tercera brigada. La tercera brigada de infantería comprendía los cuarteles de Montecasero, Curuzucuatía, Mercedes Corriente, Paso de los Libres. Toda esa guarnición del norte se iba a quedar en el sur argentino. ¿Y por qué era frontera con Chile? Qué pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Ellos, nosotros sabíamos que quizás se nos metían, aprovechaban este movimiento que hubo en el sur, o iban a dar apoyo a los ingleses. Y fue así. Pero nosotros viajando varios días hacia el sur, al llegar a Puerto San Julián, recibimos una orden de volver con todo el material pesado, tanques, cañones, cocina de campaña, vehículos pesados. Y luego, a Puerto Deseado, se cargó en el... Ubicame, ubicame en el mapa. Puerto Deseado... Puerto Deseado está más abajo de Comodoro Rivadavia. Ok. Ajá. Más abajo de Caleta Olivia. Ahí va, sí. Y... Ya Santa Cruz. Sí. Había un puerto donde la Armada Argentina, las Fuerzas Armadas Argentina, toman los buques de la Marina Mercante Civiles. En este caso, toman el Carcarañá y el Córdoba, en donde nosotros cargamos todo nuestro armamento pesado y municiones, todos los pertrechos militares, no el fusil, porque eso lo llevábamos nosotros. Y las tropas nos dirigimos a Comodoro Rivadavia y nos suben a un avión. Ajá. Y nos vamos a Malvinas. ¿Te acordás del día? Domingo 25 de abril. A las 5 de la tarde estábamos arriba de un avión, a 12.000 metros de altura, nos informa el capitán de la nave, que era un orgullo para él trasladarnos a nosotros a Malvinas. Y lo que más ansiaba era devolvernos pronto, sano y salvo, de nuevo al continente. Ahí se escuchó un gran zapucay, porque éramos la mayoría correntinos. Los correntinos. Estábamos contentos, orgullosos. Porque pensábamos que no iban a venir esta gente. Era muchos kilómetros. Y tal es así que, bueno, nosotros llegamos a Malvinas. Mi compañía, por ejemplo, se dividió en varias, en cinco secciones. Y el armamento pesado que venía en el Carcarañá, el buque, el Carcarañá fue hundido antes de llegar a Malvinas. Nunca llegó a Malvinas. ¿Qué llevaba el Carcarañá? Cañones, camiones, tanques, todo armamento pesado para combatir a distancia. Bueno, tal es así que el Regimiento 12 Infantería estuvo en Darwin, frente al Estrecho de San Carlos, y ellos veían cómo desembarcaban. Veían los barcos, pero esperaban los cañones que venían los barcos y nunca llegó. Claro, fue hundido. Fue hundido. El Córdoba... La Fuerza Aérea Británica. Sí. El Córdoba nunca zarpó de Puerto Deseado. El capitán, creemos que tuvo miedo de ir a Malvinas con ese cargamento, y lo choca contra el puerto y rompe la proa del buque, entonces no puede viajar. Ah, luego, bueno, lo rompió el propósito. Sí. Le ganó el miedo. Exactamente. Así que, bueno, mucho de las cosas que se pudieron hacer mejor no se pudo al no tener ese armamento pesado que era de nuestro regimiento, era de la brigada. Exacto. Y, sí. ¿Cuánto tiempo, cuántos días estuviste en Malvinas? Y yo estuve desde el 25 de abril hasta el 14 de junio caemos prisioneros, y tres días más estuvimos en Puerto Argentino y nos llevaron a El Canberra, un buque, un trastatlántico de placer, que estaba en alta mar. Ahí entramos más de 4.000 hombres argentinos, prisioneros, y nos trajeron a Puerto Madryn, el 19 de junio. ¿Un buque británico? Sí, un buque británico. Lo trajeron, estuviste algo, 20 días más o menos en Malvinas, o más. No, más. ¿Más? Más. ¿Hice mala cuenta? 25 de abril al 15, 16 de junio. Ah, 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 de junio, de junio, entendí mal, entendí mal. Ah, ah, mucho más. ¿Y cómo era ya estar? ¿En qué se refugiaban? ¿Cómo era? Si vos hablas con un veterano de guerra, te va a hablar de su pozo. ¿Pozo? El pozo era la casa del combatiente. Justamente era donde nos refugiábamos de las bombas. El que entró en combate o no entró en combate siempre tenía fuego naval. Venían las fragatas desde más o menos 20, 25 kilómetros, se acercaban a la costa y nos bombardeaban todas las noches. Desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Pum, pum, pum. Y eso era tener suerte porque uno no sabía dónde iba a caer la bomba. Es lo que ustedes ven hoy en televisión. Una bomba cae en un lugar, pero a 100, 200 metros hacia adelante, la sesquirlas barra con todo. Claro. La onda expansiva, por ejemplo, no te produce daño, pero te levanta por el aire y te tira a 5, 6 metros, 3 metros. Sí, sí, era el vértigo de no saber. Fuimos aprendiendo ahí todo lo que pasaba, lo que nos hacía una bomba, cómo sonaba un proyectil. ¿Y los ataques venían fundamentalmente por vía aérea? Vía aérea, el primero de mayo nos bombardearon con Vulcan, tipo 4 y media a la mañana. Y después a las 7 de la mañana un bombardero, un avión grande, que lanzó las bombas en plena oscuridad, atacó el aeropuerto. Y después a las 7 de la mañana nos atacaron con Harrier y ahí se acercaron demasiado estos chicos. Y conocieron nuestras baterías antiaéreas. Se derribaron algunos aviones y entonces desde ese momento empezaron a no acercarse tanto a tierra. Muy pocas veces veíamos los aviones allá arriba y por ahí se lanzaban en picada ametrallando zonas. Pero nuestras baterías antiaéreas eran muy efectivas. Entonces no arriesgaron tanto a acercarse a tierra. Y cuando hablabas de los pozos, ¿qué dormían? ¿En carpas? No, a nosotros nos instruyeron a dormir en carpa. Pero armar una carpa en Malvinas era casi imposible. Nosotros clavábamos una estaca y cuando íbamos a clavar la otra se volaba. No había forma. Y además la carpa se ve. Era un blanco para el enemigo. Entonces, como en un ataque debíamos refugiarnos en un pozo, porque las esquirlas vuelan de una bomba o vuelan a 50, 60 centímetros de altura al ras del piso y te puede atravesar un camión, una pared. Entonces te tenés que resguardar de eso. Y ya que teníamos los pozos, se vivió ahí. Cuando hablás de los pozos, descríbimelo porque los que no tenemos idea... Claro, el pozo era nuestra casa. Teníamos que cavar dos metros, ponerle de ancho, por uno de... Dos por uno. Y la profundidad, más o menos de un metro, metro treinta. Una fosa. Sí. Una fosa. Y eso lo cubríamos con madera, con pasto, con chapa, brotaba agua. ¿Y el frío? Y el frío, el frío. El frío era un cuchillo, era aguja que te entraba en la piel. Mucho frío. Aparte la época en que fueron, ¿no? La época en que fueron y yo soy correntino. No, en corriente no hace un frío de un grado bajo cero, nada. Mirá, yo te voy a contar algo gracioso. Cuando sobrevolábamos el aeropuerto de Malvinas, hizo dos o tres intentos de aterrizaje el avión. Nosotros íbamos todos sentados en el piso. Éramos cerca de trescientos hombres en el avión. Y cuando logró aterrizar, se abrió la puerta allá. Y empezaron a bajar los primeros soldados. Yo estaba en el medio, más o menos. Y se paraban en la puerta. Cuando se asomaban, decían... Y todos pegaban ese grito así de sorprenderse. Y no entendíamos qué pasaba o qué es lo que vio. No, lo que ellos recibían, lo que recibíamos nosotros, era el primer impacto del frío. Sentir siete, ocho grados bajo cero de un clima que veníamos de 15, 12 grados. No conocíamos nosotros. Terrible. Sí. Terrible el caso. Sí. Bueno, es una de las consecuencias, descripciones que más se escucha, ¿no? Que justamente el frío ha jugado tan en contra de los soldados argentinos, ¿no? Que no se aguantaba. El frío, nuestro enemigo, el británico, por ejemplo, no puede entender nunca cómo nosotros no tuvimos relevo. Hay soldados que tuvieron 74, 75 días en el mismo pozo, en el mismo lugar. Y claro, y no tuvieron, en esos dos meses no tuvieron relevo. Estuvieron ahí esperando, esperando, esperando al enemigo. ¿Y alimento, abastecimiento de alimento tenían? Y poco. Un mes, por ejemplo, uno comió bien. Pero ya en el segundo mes, ellos tecnológicamente estaban, tenían superioridad. Nosotros prendíamos el motor de un camión, de un vehículo, y al ratito empezaban a caer las bombas en ese lugar. Una radio que vos querías prender, ellos captaban y al rato empezaban a caer las bombas en ese lugar. Tenían más tecnología. Tenían más tecnología. Y estaban muy bien equipados. Y entonces, mover la ración a los lugares de combate, a los lugares, ya se tornaba imposible. Y no te olvides, Román, que yo te conté que había dos barcos donde estaban cargadas nuestras cocinas de campaña. Eso quedó un poco bajo el mar y otro poco quedó en Puerto Deseado. Claro, que no salió. Claro, claro. Entonces, otros regimientos de la zona, en vez de dar de cocinar para su grupo, debía cocinar para el regimiento de corriente que estaba en primera línea. Todas esas dificultades. Cuando volviste, ¿cómo fue? Llegaron a Puerto Madryn, me dijiste. Sí. ¿Y cómo fue? ¿A dónde volviste? ¿A corrientes? ¿A dónde volviste? Nosotros llegamos a Puerto Madryn, que mirá, Telefe, la otra noche puso el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Bueno, yo reviví todo porque fue tal así. ¿Qué pasó? No, nosotros deseábamos comer pan. Vos sabés que cuatro soldados estaban una noche conmigo en Malvinas y en el momento más difícil del bombardeo hicimos una promesa a la Virgencita de Itatí de la cual soy devoto y dijimos que si nosotros volvíamos los cinco íbamos, antes que nada íbamos a ir a visitar a la Virgen. Tal es así que esos cuatro soldados y yo fueron a mi pueblo. Uno era de Corrientes Capital y los otros tres eran del Chaco. no fueron a su casa, vinieron conmigo, caminamos a Itatí a cumplir la promesa y después recién se fueron a su casa. Bueno, fueron a cumplir con la promesa antes de ir a su casa. Sí. Cuando a nosotros los ingleses nos dejan en Puerto Madryn esa tarde, yo digo esa tarde, para mí era a las cuatro o cinco de la tarde y la otra noche cuando yo vi el documental de la nota de Rodolfo Barilli de Telefe, las fotos decían diez y veintinueve, marcaban en horas de la mañana que llegó el buque. O sea que por ahí puedo estar equivocado. Para mí era a la siesta. Bueno, fue el recibimiento más emotivo que tuvimos todo Puerto Madryn salió a la calle y yo me acuerdo que estábamos enfrente de una plaza en la vereda y una señora nos abre la puerta de su casa y nos dice pasen chicos y entramos los cinco soldados y había una mesa en el medio de la mesa había una torta grande de chocolate y unos pocillos servidos con chocolate y nos sentamos y empezamos a tomar el chocolate y la señora dice chicos coman la torta y yo le digo no tiene un pedacito de pan pan me dice la señora pero coman la torta y todos los cinco juntos nos salió de la boca nosotros queremos pan entonces el marido salió fue a comprar pan a una panadería nos trajo el pan comimos pan con ese chocolate así que lo que sobró yo me le pedí y de ahí nos fuimos nunca más hasta hace unos siete años un compañero que andaba por el sur uno de ellos en una plaza tenía el auto identificado con Malvina y un señor se acerca y le dice usted veterano de guerra sí señor yo soy veterano de guerra dice yo nunca me voy a olvidar que uno es correntino dice cuando llegó el barco nosotros lo hicimos pasar y les dimos chocolate y era uno de esos soldados entonces le dice yo soy uno de ellos pasó a la casa le dio el teléfono del hijo me avisó a mí yo hablé con esa familia qué momento no qué momento qué momento bueno Héctor mirá siempre va a ser lindo recibirte y escuchar estas anécdotas porque nos ayudan a entender lo que fue la guerra porque una cosa es leer los medios ver las publicaciones y otra cosa es escuchar en primera persona la palabra de los que han ido allá ni más ni menos y que nos pueden contar como vos el testimonio vivo y verdadero lo que significó aquella aquella guerra de Malvinas así que ojalá puedas a medida que pasen los años seguir viniendo y contándonos anécdotas que son muy enriquecedoras y ojalá podamos entender de que de que podamos reclamar las Malvinas siempre en la República Argentina y que que bueno que yo que soy también un hijo de quien le ha tocado huir de otra guerra claro podamos pedir que la guerra nunca más nos atraviese como sociedad porque es tan duro todo lo que se vive y por todos los que nunca más volvieron que se guerra ya por todos los que uy me emociona escucharte por todos los que quedaron por todos los que se fueron después de la guerra claro porque muchos no tuvieron la contención muchos no no aguantaron el que lo ignoren y tomaron una decisión bastante desacertada yo sinceramente a ver Chañar Ladeado me siento un hijo más de Chañar soy un tipo agradecido de la gente de Chañar ¿en qué año llegaste a Chañar? el 7 de noviembre de 1983 ajá justo cuando llegó la no antes de que asuma el gobierno Alfonsi sí antes pero ya en la democracia ya con elecciones ya estaba todo por ahí también también le debemos a Malvinas a veces la democracia sí claro y bueno te quiero decir que me siento muy agradecido con Chañar Ladeado con su gente me dio me dio me dio todo me dio mucho mucho y hoy yo en lo que pueda ayudar muchos de los que me conocen saben que pueden contar conmigo trato de de dar una mano siempre siempre en lo que se pueda lo sabemos lo sabemos que hicimos la movida de manos solidarias hemos recibido tu ayuda y siempre sabemos que estás disponible para atender una mano seguro que sí seguro que sí eso te hace dormir tranquilo te hace sentir bien yo por ejemplo a mi corriente no la olvido y a su gente tampoco y es por eso que cada vez que viajo me voy con un montón de ropas que me da la gente de Chañar para entregar a la gente humilde nos metemos en la selva en el monte y vos sabés que gratificante que es ver esas caritas alegres esa familia con los pies descalzos recibiendo lo que yo les llevo de acá la verdad que muy muy lindo insisto siempre va a ser este en un lugar donde poder escucharte nos va a ayudar a entender cómo fue aquel momento es muy lindo tener un testimonio en primera persona mirá aprovecho para para contarte algo una confidencia aprovecho este momento que es una charla distendida para para contarte yo como insisto como hijo de una familia que ha que se ha escapado de la guerra de Europa pero en mi casa nunca se había hablado de la guerra o de lo que significa yo creo que por dolor y cuando decidí ir a Italia a conocer el lugar donde nació mi madre hablé con mi tío por primera vez y me mostraba justamente las balas gigantes que se usaban en la segunda guerra mundial y ahí empecé a entender cómo era mi historia que nunca antes me había puesto a pensar cómo era la historia por eso que está bueno que vengas a contarnos cómo fue tu historia para que con tu testimonio con lo que escuchamos con lo que vemos y con lo que bueno podemos escuchar de los testimonios nos ayude a construir cómo fue la historia y a mejorar y a entender nuestro sentimiento para patrio nuestra soberanía y bueno nuestro ejercicio de ejercer la memoria para entender cómo somos y para mejorar de aquí a adelante si vos sabes Román yo siempre digo cuando voy a los colegios si pregunto a los chicos ustedes conocen al padre de la patria si bien quien te contó la historia mi maestra otro lo leí en un libro bueno bien yo también conozco y conozco la casa del general San Martín conozco su patio su dormitorio que bueno y yo vengo de esa tierra claro y su historia la conozco también así como ustedes a través de los libros de lo que me contó mi maestra pero ustedes tienen una gran diferencia hoy en día con esta historia la de Malvinas que tienen la gran ventaja de poder recibir la historia en primera persona a través de sus protagonistas y Román así como vos me llamás a tu radio para enterarte yo invito a todos los argentinos que hoy todavía hay veteranos de guerra caminando por la calle preguntale lo que quieras aparte perdón pero debe estar bueno como ejercicio de poder sacar un poco lo que a lo mejor por muchos años han guardado que nos han animado a hablar algunos debe estar bueno para el veterano decir che contame que pasaste exactamente sí mira justamente hace años nosotros estuvimos con un un gran psicólogo un psiquiatra que atendía a veteranos de de muchas guerras de de otros países y lo que nos sugirió nos aconsejó era que debíamos tratar de sacar todo eso así como vos decís que hace hace mal guardarlo y tenerlo ahí de hecho tal vez aquellos que tomaron una edición drástica nunca hablaron del tema por eso claro román otra cosita antes de irme sí decime va a haber un desfile ¿cuándo es esto? el sábado a las 5 de la tarde en la placita Islas Malvinas vamos a empezar de ahí y vamos a desfilar por la calle de nuestro pueblo hasta la plaza donde se va la plaza central donde se va a realizar el acto en la plaza 25 de mayo en la plaza 25 de mayo pero yo quiero que la población los alumnos las maestras con sus banderas vayan todos a acompañar a mis camaradas que se toman el trabajo de venir a visitar Chañarla de Hado Chañarla de Hado es bien recordado por mis compañeros de Malvinas por la muy buena atención que han recibido las veces que han venido a desfilar a Chañar y entonces yo le pido a la población a través de este medio Román que que vayan a la plaza y nos acompañen a caminar desde la placita que está al lado de mi casa hasta la plaza central buenísimo y por ahí si quieren acompañar sacando banderas por supuesto Argentina es un día también donde tenemos que reivindicar la soberanía es un día patrio exactamente exactamente saludos a mi Héctor siempre es un orgullo escucharlo dice Nati Pipa dice emotiva nota felicitaciones es un capo bueno mensajes que llegan gracias así que saludos de conocimiento de la gente que te está escuchando muchísimas gracias entonces el sábado hay un desfile de veteranos de guerra a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde y después no sé más porque yo pregunté no podemos contar más porque hay sorpresas para vos así que yo no bueno ahora sorpresas perfecto bueno Héctor gracias por venir muchísimas gracias gracias a vos Héctor Urbieta veterano de guerras de Malvinas en la mañana del miércoles en radio seguimos adelante ya tuve que ir obligado a misa ya toqué en el piano para Elisa ya aprendí a falsear mi sonrisa ya caminé por la cornisa ya cambié de lugar mi cama ya hice comedia ya hice drama fui concreto y me fui por la rama ya me hice el bueno y tuve mala fama ya fui ético ni fui errático ya fui escéptico y fui fanático ya fui abúlico y fui metódico ya fui púdico fui caótico ya leí a Arthur Conan Doyle ya me pasé de nafta a gasoil ya leí a Breton y a Mollier ya dormí en colchón y en somier ya me cambié el pelo de color ya estuve en contra y estuve a favor lo que me daba placer ahora me da dolor ya estuve al otro lado del morfador me dio una voz que... ya me dio una voz ya me dio una voz